El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo un llamado al diálogo a quienes convocaron a un paro indefinido. Indicó que el único que pierde es el país al frenarse la producción y los trabajos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hace un llamado al diálogo a las organizaciones que se han sumado al paro indefinido, liderado por el presidente de la Conalle, Leonidas Issa. O se escuchan sonidos de guerra, pero el gobierno siempre estará dispuesto a entender los problemas que siente la sociedad ecuatoriana. El gobierno indica que el país atraviesa graves crisis como para sumarse en otro problema. Ese paro indefinido, pues lo único que va a traer es reducción de la actividad económica, una mala imagen respecto del país en el campo internacional después de haber logrado los avances que hemos logrado durante esta semana en la Cumbre de las Américas y en la ONU. Así que espero yo que recapaciten y se den cuenta que la mejor manera de salir adelante, de crear empleo, de generar oportunidades, de prosperar, de crear más cupos en las universidades, se basa en el trabajo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, a través de su cuenta de Twitter, señaló lo siguiente. La movilización o manifestación anunciada en la práctica es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazan de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites? Por su parte, el alcalde de Quito indicó que no permitirá que los manifestantes destruyan la ciudad y que se han implementado estrategias entre la policía y el municipio. La oscuridad y la certeza que frente a esos anuncios de movilizaciones, nosotros defenderemos a Quito. No vamos a permitir que vengan a destruir nuestra ciudad. Lo hicieron el 19 de octubre, pero ahora se van a topar con un alcalde y un municipio, una policía y unas fuerzas armadas que van a defender la ciudad de Quito. Aceptamos y defendemos la protesta democrática en términos que corresponden, pero jamás que vengan a destruir nuestra ciudad. Informó Valeria Navarro. Grandes productores.